Música Nada por ahí, excepto aguas oscuras ¡Oh, a la luna! Dice él ¡Miento! ¡Miento! Seguro que los mineros fueron traídos aquí por ese pulpo Pues por lo menos no se los cogió ¡Deja tus herramientas! Vamos a salir de aquí por la fortuna Si te haré mi vida devuelta a seguir, no podrías crear muchos problemas Mejor no lo recomiendas ¿Por qué debería? ¡Miento! Estúpido sin ser Yo le enseñaré... Ese era el trabajo de la gracia Chepito está limitado de potencia por las herramientas que le eligió ¡Miento! ¡Chepito! ¿Eh? ¿Quién? ¡Oh, es tú! Pues debería... Mira mis cejas Pues la verdad es que no estabas en un lugar muy seguro Pues ni tú lo estás ahora, amigo Relájate, pronto nos habremos ido de aquí ¿Nosotros? Nosotros hemos viajado juntos Yo trabajo solo, amigo, y yo camino... ¿Solo? ¡Bonito taladro! ¡Taladro! ¡Taladro! ¡Esto es un sincero recién propio de alta velocidad e inalámbrico! ¡Y mira! ¡Es un destrozatodo! ¡Ellos no suelen dárselos a los novatos! ¿Cómo has conseguido un destrozatodo? Tengo contactos y churris Y tengo un botín con el que comerciar Comercio es el nombre del juego aquí en el Gran Recife ¿Botín? ¿Dónde has conseguido el botín? ¡Está por todo el fondo del océano! ¡Joyas, monedas preciosas! Vosotros y vuestros celerantes barcos nunca lo suplicen Porque nunca os paráis y miráis Dame algo del botín y compraré nuestra salida de aquí Lo cambié todo por esta belleza ¿Has cambiado las joyas y las monedas por una herramienta? ¡Es una destrozatodo! Esa herramienta tiene demasiada potencia para ti ¿Demasiada potencia? Nada es demasiado potente para ese tipo ¿Si tú lo dices? Pues, ¿tú no quieres que ese pulpo te vea charlando? ¡Oh, mano! ¡Es cierto! Este es el ratillo más pequeño que haya visto además ¡Jopito! ¿Ha visto alguna vez un Lily Chipper auténtico? ¿Un Lily Chipper? ¡No! ¡No lo he visto! ¡Pero me encantaría hacerle una prueba de conducción! ¡Oye, Lily Chipper! ¿Estás bien? ¡No! ¡Es un destrozatodo! ¡No! ¡Es un destrozatodo! ¡Es un destrozatodo! ¡Oh, viejo ancla! ¡Chepito! ¡Déjate! Quiero intercambiar algo. Pues has venido a un lugar correcto, hijo. ¿Qué necesitas? Una bebida. ¿Estamos nadando en el trago más grande que existe? Las bebidas no son muy apreciadas aquí abajo, lo siento. Una toalla. ¡Eh, cabeza de hechiza graciosa! Un barco. ¿Estás otra vez con los barcos? ¿Sabes que no me gustan? ¿Por qué me haces labiar? ¿Qué me dices de un bonito par de medias de seda? ¡Ajá! Aquí está el valioso artículo. Podría conseguirte algunos, pero que sepas que... ¿No podrías pagarlos? Que mi amigo Glotis esté vivo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se fue por el borde. ¡Te digo que te alejes del borde! ¡Es peligroso! ¡He visto a barcos enteros caer por el borde! Su motor es al máximo. Marcha atrás intentando tirar el ancla, pero la corriente... No puedes luchar contra ella, así que aléjate. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No! ¡Eso es una cosa que no tengo para ti! ¡Un arma! ¡Oh! ¡Esto te va a costar! ¿Qué tienes? Mi guadaña. ¿Estás dispuesta a pagar con ella? Ah, no. Cuando tengas algo que valga la pena intercambiarme al viejo Chipito, él te dará lo que vale. ¡Chepito! ¡Déjate gritar! ¿Cómo has conseguido un destrozo a todo? Tengo contactos, Chufis. Y tengo un botín con el que comerciar. Comercio es el nombre del juego aquí en el Gran Arrecife. ¿Quiero intercambiar algo? Pues has venido a un lugar correcto, hijo. ¿Qué necesitas? Ay, no se me ocurren nada más. Piensa en algo pequeño como en un cuchillo o literatura de bolsillo. ¿Tienes esas cosas? Pues no, pero prácticamente de todos los demás. Pues tú no quieres que ese pulpo te vea charlando. ¡Oh, mano! ¡Es cierto! Un poco de pintado, ni ascladito. Y arreglado. ¡Joder, Chepi! Mira la calcetería. ¿Piensas que son de ser auténtica? ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo. ¿Tú también? ¿Tú también? Pues entonces... Aquí está tu nuevo cuate. Ah, mi primer arma es Pautela. ¿Está cargada? No. ¿Eh? ¿Es difícil conseguir las balas? Mi primer arma es Pautela. No. No. ¡Gracias!